Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Noemí Gabriela Picasso Castillo, responsable de la coordinación de deportes y asuntos estudiantiles. Estoy a tus órdenes de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 7 de la noche. Puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico cort.deportes arroba vp.mx o en nuestras redes sociales DeportesVP en Facebook y en Instagram. Los servicios que puedes encontrar con nosotros son talleres deportivos que acreditan Temari. También puedes pertenecer a alguno de nuestros equipos representativos o puedes participar en alguna de nuestras ligas o torneos. Estamos a tus órdenes y bienvenidos a UVP.